El Fútbol Brasileiro El Fútbol Brasileiro El Fútbol Brasileiro El Fútbol Brasileiro L ноч steep El Fútbol Brasileiro Vallecón La carrera de Madrid, ¿qué es lo que se ha hecho? 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 Me he hecho un contrato con el Real Madrid y estoy muy feliz. Y si pudiera jugar 10% que él jugó con la camisa del Real Madrid, voy a ser muy feliz. Todos los jugadores son mis favoritos, ¿no? Los jugadores que yo solo vi en el video game, que yo solo vi en la TV, y hoy puedo estar con ellos, puedo estar trabajando con ellos. Es algo inexplicable. Y vení para acá para ganar mucho más títulos y conquistar más champs también. Querido Vinicius, tú has elegido el Real Madrid para intentar ser cada día mejor futbolista y para crecer como persona. Junto a los compañeros magníficos que vas a tener, podrás luchar por todo lo que has deseado. Enhorabuena a ti y a tu familia. Bienvenido a tu casa. ¡Gracias!